A los que les ha ido también re bien, es a los RBD. Pero hablemos de Anaí justamente porque dejó el concierto, se fue en ambulancia, se sintió muy mal, ella habló arriba del escenario y dijo, no puedo más, mientras la cobijaban ahí sus compañeros. ¿Qué fue lo que sucedió aquí y todo el recuento? RBD, el fenómeno. Sin duda, el reencuentro de la agrupación ha logrado posicionarse como uno de los más exitosos de los últimos tiempos. Con motivo de su gira Soy Rebelde Tour, han llenado grandes recintos en Estados Unidos, Colombia y Brasil. Aún faltan más países. Sin embargo, las alarmas sonaron cuando se dio a conocer que la salud de Dulce María y Anaí no eran la mejor. A pesar de ello, ambas salieron al escenario, demostraron su fortaleza, profesionalismo y cariño a su público en Brasil. No obstante, el día viernes durante su concierto en Sao Paulo, Anaí compartió unas palabras. La cantante no estaba bien de salud y debía ir al médico. Se negaba a abandonar el escenario. Quiero ir al hospital para que realicen qué es lo que está pasando conmigo. Pero no quiero ir ahora. Quiero quedar de aquí. Quiero estar con ustedes. Circularon unas imágenes donde se ve a la intérprete subir a una ambulancia de inmediato. Fue trasladada al hospital. Minutos más tarde y después de una serie de estudios, dieron el diagnóstico. Queridos amigos, por primera vez en mi vida, tuve que abandonar un concierto por un problema de salud. Tengo el corazón en pedacitos porque en verdad es lo que menos hubiera querido. He tenido varios días con un dolor insoportable en las costillas, espalda y cabeza. Fiebre muy alta y escalofríos. De acuerdo a los estudios de sangre y ultrasonido que me realizaron, tengo una severa infección en los riñones, mucha inflamación y dolor. Estoy en manos de los doctores y por el momento pensando en lo más importante que es la salud. Gracias por su cariño. Brasil, y les pido una enorme disculpa por haberme tenido que ir, faltándome cuatro canciones para terminar el show. Las muestras de cariño no se hicieron esperar. Al final, más allá del éxito, la fama y su público, su salud es primordial. Anaí agradeció. No hay palabras para agradecer todo el amor. Me siento tan afortunada por saber que hay personas buenas que desean que esté bien mi corazón. En verdad, muchísimas gracias. Saldremos de esta rápido y lo vamos a celebrar, porque la actitud y las ganas son el primer paso. Con un comunicado se dio a conocer que Anaí no estaría presente en su concierto número 41. La cantante guardaría reposo absoluto, mientras que los integrantes de RBD aparecieron en el escenario a pesar de la lluvia y las tempestades. Imagínate nada más, viernes en la noche, de repente Anaí tiene que salir en ambulancia, se caía a Sao Paulo, se caía el estadio, 100 mil personas viéndola en ese momento. Dana me marca. ¿La RP del grupo? Dana Básquez. Las relaciones públicas me manda, de Anaí básicamente, ¿no? Me manda las imágenes. Hablo yo con Manuel Velasco, que estaba con ella y me dice, Gustavo, vamos rumbo al hospital, aguántame, ahorita te hablo. Y demás, no se despegó Manuel Velasco con ella. ¿Y qué cree? ¿Qué? Ayer, a 48 horas de este incidente de salud, regresó Anaí al mismo escenario. Así. ¡Qué barro! Tenemos el corazón explotando, pum, 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 porque es muchas cosas, muchas cosas están acontecendo aquí arriba, ahí acá. Estamos emocionadas porque hoy es una noche única. Por eso hoy ni se va a hacer, lo dije a los doctores, yo no voy a perder esta noche. ¡No, no, no! Yo me voy de aquí porque voy con mis amigos. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Amanhã, amanhã, ok, lo que quieran, mas hoy, hoy no. Yo quiero empezar con mis hermanas. Y lo más importante, hoy, hoy, estamos cumpliendo un sueño. Un sueño que hoy vira realidad. Amigos, queridos, hola. Estoy, estoy muy contenta, estoy feliz de haberlo podido lograr, de haber podido dar este show esta noche en Sao Paulo, de poderme despedir de esta gente tan hermosa, en este país tan maravilloso que tanto amor me ha dado siempre. ¡Ay, con este precioso que me acompañó! Quiero decirles que para mí era muy importante despedirme así, bonito. Y a mí también. Sí, ¿verdad, mi amor? Sí. Y que la última imagen que tuvieran de mí aquí en Brasil... Y a ver si se compran esta playera. ¡Ah, esta playera! ¡Mi ascla! A ver si se compran esta playera. Seguimos. Nada, solo les quería decir eso, que quería que la última imagen que tuvieran de esta gira mía aquí en Brasil fuera bonita, fuera saliendo a darlo todo y con mis hermanos y el show y como siempre he sido y no esas imágenes feas de hace dos días que la verdad pasamos un susto muy grande porque no sabíamos que tenía, había demasiado dolor, no podía caminar, sentía que cada vez me encorvaba más y no me podía enderezar horrible y fue... me asusté mucho. Ese es el problema también, que cuando te asustas te paralizas y entras como en un estado muy feo. Pero hicieron los doctores todo increíble, todo bien, me trataron súper bien y me dieron el tratamiento correcto y ya lo estoy siguiendo. Tengo una infección en los riñones muy fuerte, pero la vamos a combatir y hoy, no sé si porque estoy como dopada de tanta medicina, pero lo logré. Lo logré. Qué profesional, qué compromiso con la gente y qué riesgo. Vida solo hay una, salud solo hay una. Y fíjate que esto finalmente es un negocio y ya les habías hablado que RBD está en los seis primeros lugares del mundo en cuanto a conciertos. En cuanto a ganancias, ¿no? En cuanto a ganancias. Se les cayó el concierto de ayer domingo a comparación del del viernes. El del viernes marcó una venta de 4 millones 800, ojalá podamos ver las gráficas. Ahí está. 4.855 mil 129 dólares de las ventas de los boletos el viernes. Y para el show de ayer, el sábado bajó 355 mil dólares a 4 millones y medio, o sea, en números cerrados, 355 mil dólares bajó. Lo que es la permanencia o la presencia de alguien, ¿no? 350, 1, 2, 3, por 17.5. Bajó 6 billones 125 mil pesos la venta. Pero ¿en qué sentido baja si ya estaba el sold out? O sea, o como la venta de los artículos también ahí puede ser. Es lo que la revista Polestar está reportando. O a lo mejor alguien que pueda pedir su reembolso, no sé, desconozco, pero que diga, oye, pues no estoy de acuerdo y no estuvo a un integrante, que para mí todos son importantes, pero el hecho de que no esté Anaí creo que ha sido de las más reconocidas y aplaudidas. O ante la empresa, no sé cuál empresa, o ante el contrato, no sé, de que falta un integrante, se rebaja tanto dinero. Tenemos muchas dudas respecto a esto, pero son cifras duras las que estás mostrando. Son cifras de revistas, pues, o sea, de publicaciones económicas de los shows. Así es. Pues mira, qué bueno que está bien. A mí me pareció muy pronto que el hospital y doctor están casi que yo diría milagrosos porque pues resolvieron, o sea, cambia el semblante y todo. ¿Cómo salen ahí, deshecha ahí, hecha bolita? No podía desdoblarse del dolor que tenía en la parte abdominal y no sabían qué era. Se asusta. Entiendo que debe seguir tratándolo, o sea, todavía está con medicamentos. Pero pues bueno, ya pudo ir al escenario. Correcto. Y el abogado, perdón, el doctor decía, tiene que tener reposo, pues que reposo tan breve, que le vaya muy bien y que esto no sea contraproducente para su salud a mediano plazo. Y que dulce también se mejore, porque en este sentido ya a lo mejor dijo, bueno, ahorita yo no me puedo ya tampoco dejar caer, porque imagínate que no hubieran estado las dos. Vienen para México, vienen para Foro Sol y Estadio Azteca. Pues sí. Y miren, que nos lleguen bien. Claro, y fíjense que también sigue siendo...